El secretario de Salud, Alejandro Gómez, respondió a todos los cuestionamientos que le hicieron los concejales de Bogotá frente al manejo de la pandemia. El funcionario destacó, entre otras, la ampliación de servicios de salud como la atención telefónica y presencial a pacientes con COVID-19 y demás patologías. En sesión plenaria, la corporación por quinto día consecutivo realizó debate de control político sobre el manejo de la pandemia causada por el COVID-19. Allí, el secretario de Salud resaltó la gestión realizada y las ampliaciones en los servicios sanitarios que se han desarrollado desde el inicio de la emergencia. Bogotá actualmente está realizando entre 2.500 y 4.200 pruebas diarias de COVID-19. Capacidad inicial de alrededor de 200 pruebas a una capacidad actual como Laboratorio Distrital de Salud Pública de hasta 6.000. En este momento estamos aproximadamente en 4.500, 5.000. El funcionario también explicó cómo funcionan las líneas de atención a pacientes. Y lo hemos llamado células porque esta es una metodología pues como cualquiera otra de seguimiento organizacional y tenemos diferentes células que atienden diferentes temas, cada una de ellas gerenciada por alguien dentro de nuestra estructura organizacional. En lo corrido de este mes se han recibido diariamente 2.240 llamadas al CRUE del 1-2-3. De esas llamadas, 1.188 corresponden a eventos respiratorios. A 796 pacientes se les brindó asesorías. ¿En qué consiste la asesoría? No solo responder la llamada, sino hacer rellamadas a aquellos pacientes que ya tenemos en atención domiciliaria y que deben ser seguidos pues por los equipos asistenciales. En cuanto a la atención en unidades de cuidado intensivo, actualmente la ocupación de camas UCI total se mantiene en un 91,6% y la de pacientes con COVID-19 en un 93,9%. El funcionario reiteró que por ahora se descarta un colapso hospitalario y que dado el comportamiento de la curva de contagios en Bogotá, la ciudad podría tener un tercer pico de propagación del coronavirus. ¡Gracias! ¡Gracias!